Música Hoy en Ibexan Música Música Hola que tal, bienvenidos o bienvenidos a mi canal Yo soy Ibexan y en esta oportunidad Música Traigo un nuevo tour por guisado Música Hoy vamos a ver diferentes tipos de chompas en Ibexan y la tapto Música Como esta linda chompita a colores con botones que se está costando Música 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 Chicos y chicas solamente el frente de la primera tienda que ya les mostré Esta esta linda chompita en flores que te cuesta 24 soles al formayor Están las baby cardigans que te están costando 22 soles Después me fui a esta tiendita Y aquí encontré esta linda chompita también de flores A solo 22 soles al formayor A solo 22 soles al formayor Música Música Y esta linda chompita de corazones a solo 20 soles Música Esta linda chompita de hilo verde a 20 soles Música La chompita de cuadros a 24 soles Música Y tiene una variedad de diseños Música Música Este cardigan candy te está costando 20 soles Música Les recomiendo que vengan aquí a Mechita Para que ustedes mismos puedan ver Música Música Toda la variedad que tienen y sobre todo Leo les pude indicar que es una tienda super buena Ya que yo me llevé un cardigan de aquí Y la verdad que es de muy buena calidad Música Y tienen en diferentes diseños Música Y también cabe recalcar que Cuando tú entras aquí te van a tratar super bien Y te van a atender bastante bien Y cabe recalcar que toda la ropa que encuentras aquí En Mechita Collection Es bastante buena Música Recuerden también suscribirse al canal Darle like y comentar Hasta la próxima Música